Buenas noches queridos hermanos y hermanas, que bueno que estamos aquí en su programa Familia Fuente de Vida para llevarles a ustedes un contenido formativo, alegre, para compartir con ustedes la vida, las experiencias que se viven en la familia, porque la familia es la célula básica de la sociedad, el fundamento de la vida social, ya nos la decía desde León XIII en el 1880 en su encíclica 1890 en su encíclica Arcanum Divine Sapiencia y que bueno que podemos compartir estas experiencias porque unos aprenden de otros, otros pues se gozan de las experiencias de los demás y también toman su orejita para la vida en su familia, pero también para enseñar y dar testimonio porque ya decía San Juan Pablo II en la tercera conferencia del Episcopado Latinoamericano en Puebla, decía la familia es objeto y sujeto de evangelización, debe ser evangelizada por ella misma también, se constituye en la primera gente de evangelización. Por eso les invito a que estén muy atentos porque vamos a compartir un tema muy bonito en el día de hoy, de la práctica que tiene que vivir la familia cada día. Vamos a empezar como siempre lo hacemos escuchando la palabra de Dios y hoy con el Salmo 127, el Salmo que se lee en todas las bodas, prácticamente en todo se lee este Salmo. Oiga eso, felices los que temen al Señor y siguen sus caminos, comerás del fruto de tu trabajo, esto será tu fortuna y tu dicha, tu esposa será como vid fecunda, tus hijos como renuevos de olivos alrededor de tu mesa, así será bendito el hombre que teme al Señor, que el Señor te bendiga desde Sion, puedas ver la dicha de Jerusalén durante todos los días de tu vida, que veas a los hijos de tus hijos y en Israel la paz, yo diría en tu casa también la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Así empezamos este tema y este programa, felices como nos dice el Salmo 127, felices porque estamos con el Señor, porque amamos al Señor, porque le tememos y porque estamos con Él. El tema que nos ocupa en el día de hoy, es un tema muy importante, el tema del método Billings, cuál es el método obviamente natural que debe utilizar en caso de necesidad de espaciar los nacimientos, en la familia cristiana no puede haber otro, ojalá que en todas las otras familias, pero no pueden haber otros sino métodos naturales y entre ellos, el que el Papa San Juan Pablo II decía, quiero que todas las mujeres del mundo conozcan ese método, el método Billings, de ese vamos a hablar dentro de un momento, quédense ahí y busquen su teléfono para que se comuniquen con nosotros, porque esta noche en la familia el método Billings. Subimos un momentito y volvemos. Ok, estamos nuevamente por aquí en su programa Familia Fuente de Vida. ¿Qué tal Miguel? Muy bien padre, gracias de verdad, contentísimo. Hoy parece que es diciembre y como que dieron el doble, porque es un tapón granito. Mínimo dieron el doble, porque es un tapón en esa Kennedy que no hay modo, pero tuvimos que estar buscando pizondra para llegar. Sí, sí, el 3% hoy que nunca había ido, conociendo nueva ruta, ¿no? Gracias a Dios. Pues aquí tenemos hoy unas personas que nos van a hablar de este método Billings en la familia. Fíjense que tenemos una certificada a nivel internacional para el método Billings y de las encargadas del método a nivel internacional y que forma parte de Billings RD y de One International. Vamos a escucharles a ellos, ustedes mismos van a decir su nombre, de dónde vienen, qué hacen y todo esto acerca del método. Bien, buenas noches, gracias por la invitación. Estamos felices de estar por acá. Mi nombre es Ezequiela Ortiz, como el padre ya les comentó, soy instructora del método y hago muchas cosas, padre, porque el señor crea en el multitask, pero hoy estoy acá como instructora del método. Ay, qué bueno, qué bueno. Buenas noches, mi nombre es Huáscaro Martínez, soy médico general y ya muy pronto voy a iniciar mi especialidad en cirugía general. Y estoy aquí junto con mi esposa. Janibel Peralta, un placer estar aquí con ustedes. Y también soy médico general y instructora del método de evaluación Billings. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Pero ya qué edad fue que ustedes estudiaron, por Dios, que son ya médicos los dos. Ustedes no son menores. Aparentamos, pero no. Sí, ya son 30 años, aunque no lo parecen. Sí, no lo parecen, de verdad. Felicidades. Gracias a Dios. Qué lindo, qué lindo. Nos alegra muchísimo estar con ustedes aquí, porque fíjense, qué importante es que en nuestro país se conozca. Los que no conocen, las familias que no conocen el método Billings deben conocerlo. Y los que están todavía en el periodo de fertilidad deben conocerlo para que, si tienen la necesidad de utilizar un método para espaciar los nacimientos, deben utilizar este método. No un método anticonceptivo, artificial, y también algunos métodos naturales tienen algunas fallas, aunque se pueden utilizar por ser naturales, pero el más recomendado es el método Billings. Háblenos un poco de eso, Ezequiela. Así es. El método de la ovulación Billings es un método que tiene ya 70 años, desde 1953. Los doctores John y Evelyn Billings desarrollaron el método y se unieron a ellos grandes científicos. Todavía al día de hoy se realizan estudios, y como usted bien mencionó, la Organización Internacional, es la que nos rige a nosotros como instructores para enseñar el verdadero método de la ovulación Billings. ¿Y qué es? La doctora Billings decía que es el conocimiento de su cuerpo que toda mujer debe tener. Y toda mujer implica la mujer soltera e incluso la joven que desde su menarque a su primera menstruación tiene estos cambios naturales de ella. Entonces, con este conocimiento, la mujer soltera aprende a conocer su ciclo, saber si está teniendo ciclos sanos, donde la ovulación es lo principal en el ciclo de la mujer. Es un método con una alta efectividad, de un 99% para espaciar los hijos, y hasta un 86% para concebirla. Y lo más importante es que se llevan pareja. Y qué mejor que tener un testimonio de parejas jóvenes acá con nosotros. Y médicos. Y médicos. Además. Eso hay que subrayarlo. Claro. Sí, además, algo muy importante del método es en qué se basa. Y el método se basa en observaciones objetivas, o sea, en signos, y que son muy fidedignos a la hora de poder identificar en qué parte del ciclo la mujer está. O sea, que es algo que nos va a decir con mucha certeza la fertilidad de la mujer. Y por lo tanto, como dijo Ezequiela, el método va a servir para espaciar los embarazos, pero también para lograr la concepción, que hay muchas parejas que están teniendo problemas para concebir. Y entonces el método les ayuda muy bien porque le dice específicamente el momento en el que la mujer está más fértil. Qué bueno. Una pregunta que me surge a mí oyéndote es, muchas personas desconocen de este método. A pesar de lo que dice Ezequiela, que tiene 70 años ya de vigencia, vamos a decir así, o de descubrimiento. Pero lo que mayormente la población conoce es el ritmo, el método del ritmo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre este método del ritmo con el método Billing? Muy bien. Lo primero es que el método del ritmo, el nombre es ojinocanus, que viene desde sus descubridores de 1910, donde el principal indicador en este método es la menstruación. Y a partir de la menstruación, como en un ciclo regular, se tiende a tener la ovulación hacia el día 14, entonces se tomaba en consideración la menstruación. Sin embargo, el Billings toma como punto principal y reconoce, y a partir de los estudios del doctor Billings, todos los estudios de los métodos naturales se focan en la ovulación. Siendo la ovulación el principal elemento del ciclo y siendo tan importante que se considera un quinto signo vital para la mujer cuando está en la ventana de fertilidad. La diferencia es que con el Billings la mujer va a saber día tras día si está infértil o fértil. Y como bien le decía a Oscar, esta es registro, cada noche con los símbolos del método, oficiales del método, a la pareja se le acompaña y se le enseñan cuatro reglas. Con estas cuatro reglas, el método tiene la efectividad que ya anteriormente mencionamos. Entonces, diferencia es, primero, los descubridores. Además, hay algo muy importante, el ritmo nadie se los enseña. O sea, no se siguieron las investigaciones. Simplemente alguien menciona, alguien dice, y no se acompaña. Que 14 días después de la menstruación. Exacto. Nosotros acá acompañamos a los usuarios. Se les da una formación de 10 horas, ya sea virtual o presencial, y se les acompaña tres ciclos o hasta tanto ya estén 100% seguros que conocen el método. Sí, yo quisiera recalcar en cuanto a las diferencias, algo muy importante que la gente debe de saber sobre esto, y es que, como había comentado anteriormente, el método se enfoca en datos objetivos. Vamos a visualizar signos que no son tan subjetivos y que pudieran variar, como en el caso del método del ritmo, que se basen cálculos, en predicciones, en base a cuando tuviste tu regla, ¿verdad? Tu menstruación. El Billings, como digo Ezequiela, día por día vamos a visualizar estos signos, que es principalmente el moco cervical. Y con el moco cervical vamos a saber, ¿fértil o no fértil? Bueno, es importante, quería decir, menos que bien, tú explicas, porque muchas familias están mirando, y muchas parejas también, el programa, y quisieran también aprender un poquito más del ritmo, entonces, o perdón, del método. Del Billings. Sí, método Billings. A la doctora, hay una responsabilidad, porque se hace en conjunto en la pareja el método. Entonces, por ejemplo, es bueno saber qué responsabilidad tienen que tener los dos, o ella, o él, por ejemplo, tú estás hablando ahora del moco, que es importantísimo, para saber cuándo hay fertilidad, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de responsabilidad tienen que seguir en respetar los días, o cómo se haría? Fíjate que es una excelente pregunta, porque necesita haber comunicación en el matrimonio. Y el método Billings, esa es una de las cosas que sucede en los matrimonios, que aumenta muchísimo la comunicación y la relación de pareja. Todas las noches, mi esposo aquí tiene que preguntarme cómo me sentí, y ese es mi trabajo. En el día completo, voy sintiendo en la vulva cómo me siento, y lo que observo también. Ya sean diferentes tipos de mocos que se enseñan en los cursos y talleres. Y mi esposo, entonces, registra cada noche cómo me voy sintiendo. Y ahí va una comunicación para saber en qué periodos estamos fértiles y en qué periodos no. O sea, que este método une más a la pareja, de verdad, a tener una buena comunicación y una parte también sexual bien agradable, porque están en común los dos viviendo una experiencia que va a surgir un fruto de ese amor, de verdad, que es lo que se quiere, de verdad. O sea, que ya ustedes saben, los que nos están viendo en el programa esta noche, que hay que poner en práctica este método. Es muy factible, muy bueno y muy provechoso para las parejas. Y que la relación no va a estar estresada, ni va a estar impactada por todas esas cosas que uno va pensando, no quiero ahora un embarazo, o tengo ese temor, sobre todo las jóvenes que ahora quieren postergar un poco más eso. Y de ahí me surge una pregunta, si ustedes han llevado estas orientaciones a las escuelas. Precisamente ahora que estamos con todo el tema de ProVida, todo el tema de los métodos, si ustedes han tenido una buena acogida o han presentado estas propuestas en las escuelas. Inicialmente hemos trabajado más en la formación de instructores para poder tener un mayor alcance. Y ciertamente hemos tenido la oportunidad de trabajar con jóvenes que se les enseña a conocer sus ciclos, las jóvenes adolescentes. Y también tenemos charlas para grupos de jóvenes. O sea, lo que estamos haciendo es que vamos a las parroquias, donde nos invitan, o en las comunidades, y desarrollamos un tema donde lo primero que vemos es la doctrina. Vemos el catecismo, vemos qué dice la iglesia, y a partir de tener este conocimiento también, allanar el camino, entonces le damos la información de la planificación familiar natural, cómo hacerlo con el método de ovulación Billings, cuán importante es, porque si vamos solamente a dar el método, pudiéramos caer en un poquito quizá de que tengan un sentido egoísta. Y la verdad es que, como el padre mencionaba al principio, lo ideal es que todos los matrimonios, ¿verdad?, se abrieran a usar métodos naturales, pero nosotros como católicos tenemos la gracia de que nuestra Santa Madre Iglesia lo propicia, lo pide y lo mueve así. Entonces, en el cuanto a las escuelas y colegios, es algo que sí lo tenemos para realizar. Tenemos programas ya elaborados, así que también estamos a la orden para aquellos que lo necesiten. Qué bueno, esa es otra de la bondad del padre, del método que se aprovecha para evangelizar al mismo tiempo. Y a mí me interesa, miren, hacer notar una gran bondad que tiene el método. Atención los hombres. Ustedes saben que los hombres, por lo general, y el hombre dominicano, que sí, como decía Miguel, macho, masculino y machista, además, se desentiende, se desentiende de todo lo que le pasa a la mujer, por lo general, se desentiende de los ciclos, de cómo se siente la mujer. Y este método, además de llevar a la comunicación, como ya se decía, lleva a la participación activa del hombre en los ritmos, en los ciclos, en la vida del matrimonio. Porque aquí no se habla de la mujer solo, sino del matrimonio. Fíjense que todo prácticamente pasa en la mujer, pero es conocido por el hombre. Y la sugerencia es que lo lleve el hombre. Porque la mujer, obviamente, sabe y es la que informa, pero debe llevarlo el hombre. Porque el hombre debe tener participación en el hogar, no solo con los hijos, sino en lo que le pasa. ¿Cuántas situaciones pasan por esa falta de comunicación y por falta de conocimiento del hombre, de la situación de la mujer? Si la mujer está ovulando o está menstruando, tiene unos síntomas y unas actitudes, inclusive que se convierten en actitudes, que llevan a que haya muchas veces, por la incomunicación, problemas, dificultades, hasta pleitos, discusiones y separaciones. Porque si yo no sé cómo tú estás, y la respuesta que tú me diste, o cómo tú no pudiste ir a tal cosa, pero que yo no conozco la situación por la cual tú estás pasando, cómo tú te sientes. Ahí es donde el hombre debe apoyar más a su esposa. Indudablemente. Claro. Comprenderla porque está en un ciclo ahora que le lleva a tener esos síntomas y a manifestarse de X modo y a tener ciertas tales actitudes. Por eso, qué bonito, me alegra muchísimo que este método lleve a que el hombre se introduzca, se involucre, participe. Eso es muy importante. Sí. El método precisamente requiere de que yo esté todos los días pendiente de preguntarle a Yanivel en las noches. Es que se grafica. Eso me da un papel dentro de todo esto. Y yo, en mi caso, yo lo uso en el celular. Yo tengo la gráfica en mi celular, en una aplicación. Y yo veo todo el ciclo de mi esposa y veo a dónde vamos, en dónde estamos, por lo que ya pasamos, o sea, en qué parte del ciclo. Y entonces también puedo ver, y ella también puede fijarse en anomalías, porque no solo en cuanto a sexualidad se refiere, también en cuanto a salud, como, por ejemplo, un manchado que no debería de ir ahí, qué pasa acá, si hay algún tipo de infección, si hay algún tipo de enfermedad. O sea, yo estoy totalmente involucrado con lo que es la fisiología, cómo funciona mi esposa. Y entonces eso me da un papel que me involucra más y nos unimos más. Y estamos en la misma página. Ustedes saben que hoy en día se utiliza un término que, gloria a Dios, que se está utilizando cuando la mujer está embarazada. Estamos embarazados. Sí, sí. Eso en un machista radical, eso es imposible. Pero qué bueno que se está utilizando este término, porque eso supone que el hombre se siente involucrado. Y que ese fruto, nada más no es de ella, es mío también. Y tú eres el padre de esa criatura que hay ahí. Por eso, eso dice que tú te estás interesando, que tú estás involucrado. Y tú ves muchas mujeres jóvenes, así como ustedes, en las consultas, que van con sus esposos. O sea, y los esposos le dan el seguimiento, tratan de sacar ese tiempo. De hecho, ahora mismo se está abogando para que a los hombres se les dé también su licencia por paternidad. Cuando nace su hijo, que en vez de darle solamente, creo que son tres días que se le dan actualmente, quieren que se le dé un periodo más de tiempo. Al igual que la mujer, la mujer recibe 80 días. Entonces, el hombre también, que es el 50% de ese resultado, entonces necesita también ese tiempo con su hijo. Y esos primeros meses, esos primeros días, son vitales para esa conexión entre padre e hijo. 80 días, eso era antes. Yo quisiera. Ya son 120. Yo quisiera hacer un aporte. Médicos no. porque realmente las parejas que llevan el método Billings conciben primero a sus hijos en el corazón. O sea, ya hay una disposición. Lenuana mencionaba que no se quiere tener hijos. Y realmente sí, lamentablemente es una mentalidad muy arraigada en la mayoría. Una mayoría. Sin embargo, cuando empiezan a tener este conocimiento, ese testimonio que nos da nuestra parejita acá, hermosos, yo lo veo. O sea, veo como las parejas cuando empiezan a aplicar las reglas para concebir, ya está ese entusiasmo, ese corazón dispuesto. Entonces, el padre se involucra desde ya. O sea, el hijo se concibe primero en el corazón y los hijos se valoran como un don de Dios. Qué bien. Eso es importantísimo. Bueno, vamos a tener que ir a una breve pausa y luego volvemos. No se queden por ahí porque ya ustedes ven que el tema está súper interesante. ¿O no? Claro, está buenísimo. Volvemos en un momentito. Ya sí estamos de nuevo con ustedes en este día tan hermoso que Miguel no quería que nos fuéramos a la pausa porque le estaba gustando el tema. Pero tenemos aquí un nuevo matrimonio, una nueva familia que nos va a contar un poco de sus experiencias con el método Billings. Vamos a ver, digan su nombre, de dónde son y qué, y sus experiencias con el método Billings. Bien, mi nombre es Ricardo. Ando con mi esposa, que es Merly, y con nuestro niño Agustín. Nosotros, para ser bien breves y directos, conocimos el método casi un año antes de casarnos y faltando ocho meses para nuestro matrimonio. Entonces, nosotros comenzamos a llevar el método. Lo conocimos a través de una escuela de formación. La doctora nos instruyó, la doctora Audris, y comenzamos a descubrir el método. Nosotros llegamos al método porque nosotros siempre pensábamos, bueno, la iglesia no nos recomienda los anticonceptivos, la iglesia no nos recomienda el uso de ningún artefacto que pudiera detener el proceso de concepción, ¿verdad? Sin embargo, hay una realidad, una realidad humana, una realidad social, una realidad de todo, de como quiera que usted quisiera ponerla. Y nosotros sabemos que la iglesia, siendo madre y maestra, nunca se queda de brazos cruzados. La iglesia siempre, siempre, siempre tiene una respuesta. Cualquier cosa que a mí se me pueda ocurrir, segurísimo que ya se le ocurrió a alguien más y la iglesia le dio respuesta. Entonces, indagando, la escuela de formación nos presentó el método Billings como un método para nosotros poder conocer nuestra fertilidad. Y ahí nosotros nos enamoramos de esto, lo vimos como un proyecto y nos entramos en esto, entramos en este reto, entramos en conocer a conocerlo. Tuvimos varias sesiones y ahí quiero dejarle como un poquito a mi esposa para que ella les cuente. Que no crean que solamente soy yo. Qué bien. Vamos a escuchar a que es Merlin. Entonces, como bien decía mi esposo, iniciamos ahí en marzo, en febrero 2020 y justo entró la pandemia. Solo tuvimos una sesión presencial, las demás fueron virtuales. Pero fue interesante porque éramos novios en ese momento, ilusionados, entra pandemia, pero a la vez estábamos emocionados de haber conocido esta respuesta de la iglesia para que cuando nos casáramos, un noviazgo casto, pues cuando estuviéramos casado, tuviéramos esas herramientas para poder espaciar si era necesario, si era voluntad de Dios y también del corazón y la intención de los esposos poder espaciar un nacimiento o poder concebir. Entonces, de verdad que nos dejó enamorados que la iglesia haya pensado en esto y que una pareja de esposos médicos pues pensaron en esto y le regalaron esto a la iglesia. De verdad que ha sido, quedamos enamorados y luego de eso nos invitaron a ser promotores del método donde también conocimos allá al padre, leímos su libro y como que todo ese amor de que todo el mundo se entere de que eso existe, de que la iglesia tiene esa respuesta, de que las parejas podemos ser fieles, podemos ser fieles a Dios, amarnos más porque eso nos ha enseñado a conocernos. Ricardo siempre dice que él me conoce más luego del método. Aún duramos siete años de noviazgo, casi ocho, tres de matrimonio, pero con el método Ricardo me conoce mucho más y el tema de saber amarnos, de poder también tener otras formas de amor gracias al método, de verdad que todas las virtudes intangibles que el método nos regala no se cuentan para la pareja. Qué bueno, ustedes son médicos, ¿no? No, no, no somos médicos. Bueno, puede ser una preguntita que tengo ahora para la doctora. Doctora, explíquele al público que está viendo el programa que nada más no son los médicos, o sea, que practican este método. ¿Quiénes? Sí, así es. ¿Quiénes pueden llevar? ¿Quiénes pueden llevar? Bueno, pues toda mujer, toda mujer puede llevar este método fácilmente porque si nos ven aquí piensan como que ah, no, pero ellos son médicos, quizás se les hace fácil, para nada. Si toman un taller con la doctora Audrey, con Ezequiela, con alguno de los instructores, pues lo van a aprender y yo siempre digo, se hace tan fácil cuando lo aprendes como cepillarte los dientes todos los días. Perdón, yo quisiera agregar que ella se queda un poco corta cuando dice toda mujer. Realmente es toda mujer. Sea mujer regular, irregular, sepa leer, no sepa leer, o sea, como sea, no importa la condición. Hasta ciega. Hasta ciega. Toda mujer puede llevar el método. Es algo súper sencillo. Qué bueno. Y algo bonito para los jóvenes que me gustó que Oscar dijo que él lleva su registro en el celular. O sea, sabemos que a los jóvenes no les gustan los papeles, no les gusta anotar, no quieren perder como mucho tiempo y que su principal herramienta es su celular y también le sirve para eso. O sea, qué bueno, ahí los jóvenes tienen otra alternativa. Sí. De paso, les pregunto a ustedes, a Ezequiela y a ustedes, ¿es seguro llevar el método con la aplicación que aparece en el celular o en las redes sociales del método Billings? o hace falta algo más. Observación y registro. La gráfica es una herramienta, tenemos una aplicación y ciertamente es una aplicación aprobada, se llama Billings App y es la que usamos. Distinta quizá a muchas aplicaciones que hay por ahí, la aplicación no es la que te predice, como decía Oscar, eres tú como mujer, como pareja quien la llena y quien va a saber lo que está pasando verdaderamente en tu sitio. Entonces, si es necesario la formación, el celular, buenísimo, es una herramienta. Para poder registrar los datos, se necesita tener ya el conocimiento previo. El valor del celular es equivalente a un papel con un lápiz o colores, es solamente para graficar. Me sentí de esta manera, grafico en el celular o en el papel, hay distintas modalidades. Claro. Qué bien. Ahora sería bueno que pongan los teléfonos en pantalla por si acaso quiere alguno de nuestro querido televidente. Excelente, Miguel. Tenemos una sesión ahora interactiva. Quisiera que las familias, los matrimonios, los novios que deseen conocer del método pueden llamar ahora y preguntar a estas dos parejas a Ezequiela sobre el método o si alguno también quiere dar sus experiencias de uso del método, pues también pueden hacerlo. Yo quiero antes que todo decirles por qué llevar el método Billings. Fíjense, la iglesia les dice que ustedes tienen, hay cuatro condiciones por las cuales se pueden espaciar los hijos. Fíjense que el método no se utiliza como un método anticonceptivo, que se puede utilizar, pero no es la sugerencia de utilizarlo como un método anticonceptivo, porque no, la iglesia no forma a las personas para que tengan una mentalidad anticonceptiva, porque si no, si es así, nos vamos a acabar, si no vienen, surgen los hijos y hoy en día hay muchas personas que no quieren tener hijos, esa no es la idea, la iglesia ve con buenos ojos familias, las familias que ponderando bien su familia tienen un número de hijos numerosos, como dice la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, pero cuando es necesario espaciar los hijos sugiere ese método para utilizarlo, hay cuatro condiciones por las cuales se podrían espaciar los hijos, condiciones físicas, si hay alguna imposibilidad, alguna enfermedad, lo que sea, condiciones psíquicas, imagínense si hay problemas mentales o lo que sea, vamos a resolver eso primero, condiciones económicas inclusive, ahora estamos de tal manera en una situación económica muy difícil, es bueno espaciar más, esperar un poco más para tener los hijos, o condiciones sociales, imagínate que tengan un problema judicial en un momento dado, se sale embarazada y puede haber dificultad para llevar ese proceso y también el tema psicológico ahí entra, que no estamos en un estado psicológico saludable para tener un hijo en este momento, que puede eso influir en la salud de los hijos, entonces, esas cuatro condiciones, el magisterio de la iglesia les dice que pueden ser razones para espaciar los nacimientos, porque algunas personas piensan que la iglesia quiere que las familias sean máquinas, de tirar el hijo ahí sin pensar, no, 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 el Señor nos ha dado toda la capacidad y debemos utilizarla, nada se puede hacer sin razón, hay que meterle la razón, la capacidad, pero si es necesario espaciar los hijos, vamos a hacerlo con un método que no haga daño, porque los métodos anticonceptivos todos hacen daño, si no dañan una cosa, dañan la otra, los métodos naturales no hacen daño y son ventajosos, ya ustedes ven las bondades de este método Billings, pueden comunicarse con nosotros en el 809-685-4100 y cuéntenos, hagan preguntas, sus experiencias que les vamos a contestar y escuchar. Otra cosa, padre, que yo veo como una bondad adicional a lo del método es el hecho de que le proporciona a la mujer el saber que es fértil, que puede tener hijos, o sea, a diferencia de los otros métodos anticonceptivos, por ejemplo, una joven que se va a casar y se planifican previamente antes de, tú no sabes si vas a tener hijos o no, pero con este método tú sabes que tú estás sana, que tu fertilidad está buena y que tú puedes más adelante cuando ya la pareja lo decida puedes tener tus hijos, o sea, que es una bondad adicional que yo le veo al método. Y yo quisiera agregar ahí a lo que mencionas, que por eso el método, más que ser un método de planificación, es de conocimiento de la fertilidad. Exactamente. Por eso la bondad de poder ir conociendo, conociendo la mujer, todo su ciclo, si algo está bien, si algo hormonalmente no está en su rango como debería ser, todo eso podemos saberlo gracias al método de ovulación, de que incluso por eso las solteras también lo llevan, porque no es solo con la intención de espaciar o algo y que parte del nombre es de conocimiento de la fertilidad, método de conocimiento de la fertilidad. Exactamente. Sí, porque miren, esa palabrita, de planificación está tan quemada y tan mal usada que casi no la queremos ni siquiera usar, porque es cierto que el matrimonio debe planificarse, debe, para todo lo que tú vas a hacer, hasta un negocio debes planificarlo, pero los hijos deben entrar dentro de un proyecto matrimonial y familiar, que no pueden venir, sí pueden, pero no deben venir así, sin un proyecto matrimonial y familiar, porque entonces vienen sin darte cuenta, lo quieres o no lo quieres, en fin, deben ser fruto de un proyecto y ese proyecto debe planificarlo la familia, el matrimonio, cuándo tenerlo, cuántos tenerlo, en qué momento y qué les vamos a proporcionar. Sí, yo quisiera agregar y enfatizar en lo que usted comentaba, padre, de que el método es natural, el método dice cuándo se es fértil y cuándo no y todo eso, pero que a pesar de esto y de estar recomendado por la iglesia, sigue siendo una utilidad que le podemos dar un uso bueno o un uso malo y hay que recalcarlo, podemos tener un corazón anticonceptivo, una mentalidad anticonceptiva y utilizar el método para reconocer cuándo se es fértil y no querer tener hijos cuando no tenemos ninguna de las condiciones que el padre ha comentado. Entonces, lo más importante, como decía Ezequiel, en la formación que se inicia con el catecismo, que se inicia con el motivo de un matrimonio para que estamos acá y todo esto, es para que se utilice el método de manera correcta, es una herramienta que se utilice de manera buena y no caigamos en una mentalidad anticonceptiva que entonces estamos en lo mismo. Pero es muy importante saber eso. Eso yo creo que es una de las cosas más bellas del método, que estamos abiertos a la vida en todo momento. Siempre nos reímos con la doctora Odri porque ella dice si rompen una de las reglas pues puede venir un embarazo, obviamente. Entonces, uno siempre está abiertos a la vida ya que venga lo que Dios quiera. Y es una de las diferencias entre un método anticonceptivo, artificial y un método natural. de conocimiento de la fertilidad que los métodos naturales se pueden utilizar para concebir y para espaciar los nacimientos. Pero los anticonceptivos son ya con la mentalidad de... Ya tienen su nombre. Ya tienen su nombre. Anticonceptivos. Anticonceptivos. No, y por ejemplo, el método Billings, además de tú utilizarlo para espaciar, tú lo puedes utilizar para buscar y concebir. Un método anticonceptivo no te ayuda a conseguir. No te ayuden. Es lo contrario. Es lo contrario. Así mismo es. Y hay algo que es una visión que se extrapola porque las parejas cuando están en el taller, yo les digo a los padres, ya ustedes están listos para hablar de sexualidad con sus hijos. Les da esa fortaleza de saber cómo hablarlo porque lo están hablando todas las noches. no lo que nos presenta el mundo a través de la educación sexual integral, sino desde la persona y además desde el mismo ejemplo. Las parejas que llevan el método Billings, que tienen 30 años llevándolo, hay una complicidad entre ellas. Así como ustedes lo ven aquí a ellos, imagínenselo dentro de 30 años porque fíjense que hay una comunicación diaria. Y cuando nos llegan parejas que ya han tenido, que han usado anticonceptivos, la mujer se siente realmente escuchada, lo dicen. Y el hombre se siente involucrado. Entonces realmente también yo quiero enaltecer a esos hombres que al igual que Ricardo y que Huáscar que están representados aquí, sí están siendo como dice San Pablo, cabeza del cuerpo de su mujer. Sí, yo quisiera agregar aquí para para los hombres, un mensaje para los hombres y es que quizás uno de los obstáculos que más es difícil sobrepasar para los hombres principalmente es el tema de los días de abstinencia en donde, bueno, si se quiere espaciar los embarazos hay que evitar tener relaciones en esos días porque están, las esposas están fértil, ¿verdad? Entonces, este periodo de abstinencia puede ser muy difícil para el hombre y piensa que, uy, voy a durar dos semanas, tres semanas, voy a durar todo el tiempo en abstinencia, es muy difícil, no voy a llevar eso y ese es un problema porque el método debe llevarse entre dos, entonces, tenemos que estar en la misma página, entonces, para que los hombres estén en la misma página con su esposa, yo les motivo a que conozcan el método porque no, no son dos semanas, no son tres semanas, son un par de días, la mayor parte de, vamos a decir, un 80%, un 85% del ciclo de una mujer es infértil, es infértil, solamente son como cinco o seis días en los que hay fertilidad y nosotros van a aprender, si se interesa en el método, que hay un pequeñito margen de seguridad en el que también vamos a aplicar la abstinencia pero es muy poco tiempo en caso de que eso sea un obstáculo para ustedes. Si yo quiero aprender y mi pareja también quiere aprender cómo yo haría para llegar a ustedes. Tenemos redes sociales tanto Instagram como Facebook, YouTube como Billings rayita de abajo RD tenemos, lo repito, Billings rayita de abajo RD método Billings RD y también pueden comunicarse al 809-869-3760. Perfecto. Qué bien, es importante, yo quisiera ahora que ustedes les den una exhortación porque ya por ahí me están haciendo más señas que los tráficos en la 27 de febrero, que ustedes les den una exhortación a las parejas de novios, a los matrimonios jóvenes y a todos los matrimonios, denles una exhortación sobre el método, qué ustedes les pueden decir, qué les exhortan. Yo creo que que se den la oportunidad de conocer el método es lo primero porque nosotros como médicos buscábamos algo avalado científicamente y lo encontramos perfectamente con el método Billings, yo incluso recuerdo con profesores que yo les decía pero doctor, pero por qué no le hablan a las mujeres de los métodos naturales y ellos decían eso no sirve y yo pero cómo que no sirve, entonces una vez que tú conoces Billings que está avalado científicamente, que hay documentos que lo avalan pues ya sí tiene validez y es certero, muy certero, entonces que se animen a probarlo. Es increíble la falta de formación a nivel profesional de los médicos en cuanto a lo que son los métodos naturales por un sesgo o por una mala fama que tienen y no indagan y dicen cosas incluso erróneas. Porque creen que es el ritmo también. Y lo confunden con todos los métodos son el ritmo, todos los métodos naturales son el ritmo, pero yo sí los exhorto y principalmente para que vivan su matrimonio de la manera más responsable, libre, sin preocupaciones y lo más importante de todo, de la mano de Dios. O sea, porque tú vas a estar con el jefe. Bueno, mire, ya tenemos que irnos, pero... Hay un cumpleaños, padre. Hay un cumpleaños aquí, padre. ¿Cumpleaños? ¿A quiénes? Para Santa Cabral y para Jochi Abad. Les deseamos un feliz cumpleaños. Un aplauso, un aplauso a ellas. Pero vamos a ponernos de pie para que nos despidamos de pie, señores. Y recuérdense, cualquier información ustedes pueden utilizar, pueden llamar a la Vicaría Pastoral Familia y Vida, a la Parroquia Divina Providencia, a comunicarse con nosotros y sobre todo con Ezequiela Ortiz que van a tener todas las informaciones que deseen sobre el método Bílix. Culminamos deseándoles una feliz Semana Santa, que vivan, se introduzcan en este gran misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo que celebramos en esta Semana Santa empezando este Domingo de Ramos. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta el próximo, el próximo jueves no tenemos este programa porque tenemos el Jueves Santo. El siguiente, dentro de 15 días. Después de Semana Santa. Un aplauso para todos los que nos han seguido. Gracias. Gracias. Aplausos. Gracias. Gracias.